Yo los bendiga amados hermanos, bienvenidos a una cápsula más de Palabras de Vida. Les saluda su hermano y amigo el Pastor José Miguel Isidoro Ruiz, Pastor General de la Iglesia de Jesucristo Ministerio Rey Eterno Central, ubicada en la Ciudad de México, estamos en la calle Justina número 111, en la colonia San Lorenzo Jicotencal, esto es en la delegación Iztapalapa. Hoy quiero compartirte una palabra de alerta, una palabra de bendición, que tengamos cuidado con los falsos profetas, que tengamos cuidado con las falsas profecías. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, pero hoy en día vemos a gente que está profetizando y que está hablando supuestamente de parte de Dios, pero no vive una vida recta delante de Dios. Debemos de tener discernimiento, debemos de tener entendimiento, debemos de tener sabiduría y tenemos que entender que el hombre puede profetizar de su corazón, que el hombre puede profetizar de parte de Dios, pero toda profecía debe de ser juzgada, según dice la palabra del Señor, que cuando profeticen debe ser juzgada la profecía a la luz de la palabra de Dios. Me llama la atención un pasaje que está en Hechos, capítulo 16, versículo 16, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, eso es clave, vivir una vida de oración. Los apóstoles de la iglesia primitiva vivían una vida de oración. Dice, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. ¿Será que hay gente que tiene espíritu de adivinación y no tiene don de profecía, sino que solamente se la pasan adivinándole el futuro? Y a la gente le gusta que le adivinen el futuro, a la gente le gusta que le den una palabra profética. Y uno del común denominador que yo he visto de las falsas profecías es que te hablan solo lo bueno, pero nunca te confrontan con el pecado, nunca te confrontan con tu realidad. Y siempre te dicen que Dios te va a prosperar, que Dios te va a ensanchar, que Dios te va a llevar a las naciones, que Dios tiene cosas grandes para ti. Y eso nos gusta escucharlo, porque son cosas bonitas. Pero si tú estudias la palabra del Señor, vemos que cuando venía un profeta, la gente hasta tenía miedo, porque hablaban de cosas terribles, confrontaban a la gente con su pecado. Vemos al profeta Natán, como vino y amonestó a David. Cuando viene y lo amonesta, entonces él recibe la revelación de que necesitaba arrepentirse. Y escribe el Salmo 51. Vemos a Jonás que fue a proclamar a Nínive la destrucción de esa ciudad. Si no se arrepentían, era una predicación de juicio. Y hoy casi ya no se habla de arrepentimiento, casi ya no se habla de santidad, se habla de que Dios te está obligado a bendecirte, de que Dios tiene cosas grandes, de que Dios tiene cosas poderosas. Y eso es cierto hasta cierto punto. Siempre y cuando nosotros caminemos en la voluntad de Dios y siempre y cuando nosotros caminemos en la dirección de Dios. Pero no es inaceptable que venga un profeta y le diga a alguien que ni siquiera ha nacido de nuevo, que tiene un ministerio. Eso es una incoherencia, eso es una aberración a la luz de la palabra del Señor. Porque dice la Biblia, hermanos, que debemos de discernir aún entre luz y luz. Pero sigamos con la palabra del Señor. Dice en Hechos 16, 16, que iban a la oración, le sale el encuentro a una muchacha. Esta muchacha tenía un espíritu de adivinación. Por eso hace falta el discernimiento de espíritus, porque puede venir alguien con un espíritu de Jezabélico, puede venir alguien con un espíritu de Absalón. El espíritu de Absalón es el que roba el corazón del pueblo y dice, ¿quién me pusiera a mí como líder para que yo los liderara y cuidara mejor de ustedes? Entonces, espíritu de murmuración, espíritu de contienda, espíritu de disensión, espíritu de confusión, debemos de tener cuidado con los espíritus que operan dentro de las personas. Puede venir el espíritu de duda. Entonces, dice la Biblia, la cual daba ganancias a sus amos adivinando, ¿verdad? Estuvimos en un evento donde a los que daban una ofrenda de 500 les profetizaban. Entonces, yo dudo mucho que esa profecía venga de Dios, porque Dios no se vende, porque Dios no es una ramera para venderse al mejor postor. Entonces, dice la Biblia en el 17, dice, está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. No estaba diciendo una mentira, estaba diciendo una realidad. Verdaderamente, estos siervos eran siervos del Dios Altísimo. Se da cuenta cómo el enemigo a veces nos adula y reconoce lo que somos, pero con el propósito de venir y destruir. Entonces, dice, que nos anuncian el camino de la salvación. Verdaderamente, los apóstoles de Jesucristo, los apóstoles de la Biblia anunciaban el camino de la salvación. Ahora tenemos que ponernos a ver qué están anunciando los ministros del Evangelio. Están anunciando a Cristo. Su mensaje es cristocéntrico. Están levantando a Cristo. Están levantando sus ministerios. O están levantando sus nombres de ellos. O quieren alcanzar fama a ellos. Porque el propósito del Evangelio es mostrar, mostrar el camino de la salvación. Y el camino de la salvación es Jesucristo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dice el versículo 18, esto lo hacía por muchos días. ¿Cuántos días? Muchos. ¿Cuántos días? ¿Cuántos eran muchos? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Tres meses? ¿Un año? Era mucho tiempo que venía tras ellos y venía con un espíritu de adulación. Debemos de tener cuidado con los aduladores. Debemos de tener cuidado con los que aparentemente nos hablan bonito. Tenemos que discernir con qué espíritu vienen. Entonces dice la Biblia. Lo hizo durante muchos días. Versículo 18 del capítulo 16 de Hechos. Más desagrado a Pablo. Este se volvió y dijo espíritu. Fíjense bien. No le habló a la mujer. Le habló al espíritu. Cuando uno va a hacer una liberación. No le habla uno a la persona. Le habla uno al espíritu que está operando. Al espíritu que está domando. Dominando. Al espíritu que está predominando. Entonces espíritu te mando en el nombre de Jesucristo. No dijo yo te digo en mi nombre. No. En el nombre de Jesucristo. Porque en el nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla. Lo que está en el cielo. Lo que está en la tierra. Y aún debajo de la tierra. En el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero este espíritu tenía una encomienda. La encomienda era persuadir a los siervos de Dios. Pero ellos tuvieron el discernimiento para poder saber que espíritu estaba dominando a esta persona. Hoy en día todos profetizan. Hoy en día todos hablan de parte de Dios. Hoy en día todos quieren escuchar una palabra profética. Pero si usted quiere escuchar una palabra profética. Lea la Biblia. La palabra profética más segura. La cual hacemos bien en estar atentos. Esta si usted quiere que Dios le hable. Aquí está la Biblia. Aquí está la palabra de Dios. Usted tiene que orar. Usted tiene que clamar. Dios le bendiga hermano Francisco Cruz Hernández. Hermana Noemí Guzmán. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Y les quiero decir que sigan adelante. Que sigan escudriñando la palabra. Y que sigan parándose en la verdad. La verdad se llama Jesucristo. Esta verdad no cambia. Esta verdad es inamovible. Vamos ahora a ir al quinto libro de la Biblia. Deuteronomio capítulo 13. Y el número 13 es el número de rebelión. Según la Biblia. Y en el capítulo 13 nos habla acerca de los falsos profetas. De los falsos ministros. De los falsos enviados. Dice la Biblia que en el último tiempo se iban a levantar falsos cristos. Esto es falsos ungidos. Esto es falsas unciones. Parece que es unción. Parece que es poder. Pero no lo es. Por eso debemos de tener los ojos abiertos. Por eso tenemos que tener los oídos circuncidados. Para conocer cuándo es la voz de Dios. Y cuándo no es la voz de Dios. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio 13. 1. Cuando se levante en medio de ti profeta. Eso me llama la atención. Cuando se levante en medio de ti. Él se levantó. No lo levantó Dios. Él se levantó solo. Y cuántos ministerios hoy en día se han levantado solos. Llámense apóstoles. Llámense profetas. Llámense evangelistas. Llámense pastores o maestros. Y dicen es que yo ya soy apóstol. ¿Verdad? Pero ¿quién te ungió? ¿Quién te reconoce? ¿Quién te avala? Nadie. Pero yo ya soy apóstol. Yo ya soy pastor. ¿Y quién te avala? No, pues fulano de tal. ¿Verdad? Pero a lo mejor Dios no lo llamó. Ya soy profeta. Ya soy maestro. Entonces hay gente en este último tiempo que se está levantando. Se están abriendo muchas iglesias. Y eso es bueno. Gloria a Dios. Pero muchas veces tenemos atrás de los púlpitos a gente indocta. A gente que ni siquiera ha leído la Biblia completa. Para tener un conocimiento panorámico del evangelio. Y la Biblia dice en Oseas 4.6. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces es importante tener el conocimiento. Entonces dice Deuteronomio 13.1. Cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños. Y te anunciaré señal o prodigio. Dios le bendiga hermano Octavio Jiménez. Qué bendición poder saber que está conectado. Lo bendigo. Bendigo a su familia. Y declaro que usted conocerá de una manera tremenda al Señor. Entonces dice que va a anunciar señal o prodigio. Hoy la gente anda buscando las señales, los prodigios, las maravillas. Pero todo eso nos va a acompañar si estamos en el camino de Dios. Dice el versículo 2. Y se cumpliere la señal o el prodigio que él te anunció. Diciendo vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámoslo. Fíjese. Anunció un prodigio y una señal se cumplió. Pero ahora su predicación está alejándonos de la verdad. Allí es cuando hay que tener cuidado. Cuando una secta nos está alejando de la verdad bíblica. De lo que Dios estableció. Entonces según la iglesia católica. Dice que secta es aquella que se alejó de la iglesia verdadera que supuestamente son ellos. Ese es otro tema en el cual no me voy a meter. Pero según el verdadero significado de la secta es todo aquel que te aparta de la verdad. Es todo aquel que te aparta del evangelio verdadero. Y el evangelio ya está puesto. La base ya está puesta. El Señor la puso. Entonces debemos de tener cuidado cuando las enseñanzas nos alejan de la verdad bíblica. Nosotros nos regimos por lo que dice la Biblia. No por lo que dice la sociedad. Entonces dice la Biblia. Y no daréis oído a la palabra de tal profeta ni a tal soñador de sueños. Tenemos que tener mucho cuidado con los sueños. Hay sueños que son de Dios. Hay sueños que son de nuestro corazón. Hay sueños que son de nuestros pensamientos. Y Dios habla por medio de sueños. Yo lo creo con todo mi corazón. Porque dice Joel 2.28. Que en los últimos días el Señor iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Y vuestros ancianos y vuestras ancianas soñarán sueños. Entonces es algo bíblico que Dios hable por medio de los sueños. Pero hay que tener cuidado y preguntarle a Dios si ese sueño es de Dios o no es de Dios. Dice porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis y guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz y le serviréis a él y le seguiréis. Número uno, escucharéis su voz. Número dos, le serviréis. Número tres, le seguiréis. En este último tiempo tienes que escuchar, tienes que tener oídos para oír, tienes que servirle y tienes que seguirle. La consecuencia del profeta que dice el versículo 5. Y la rebelión no viene de Dios. En el versículo 6 dice te incitaré tu hermano, hijo de tu madre o hijo de tu hija o tu mujer o tu amigo íntimo diciéndose que tomamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocieron. Que tremendo verdad que haya gente que nos aparte de los caminos rectos de nuestro Dios. Vamos a ver los ingredientes, los ingredientes de la profecía, no según lo que yo pienso, no según lo que yo me imagino, sino según lo que dice la palabra profética más segura. Tenga la bondad de acompañarme a la segunda carta a los corintios en el capítulo 14 y en el versículo 1. Vamos a leer desde el 1. Creo que tenemos tiempo. Dice, seguid el amor, fíjese que bien, seguid el amor. Y Dios no tiene amor, Dios es el amor. Por eso dice la Biblia, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados o seamos hechos hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque a él tampoco le conoció. Entonces dice, seguid el amor y procurar los dones, los dones espirituales, ¿verdad? Pero, ¿cómo voy a procurar algo que no conozco? Entonces, por eso debo de conocerlos. Dice, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Es un lenguaje secreto entre el hombre y Dios. Es un lenguaje que nos edifica a nosotros mismos. Nos dice, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Fíjese que tremendo. El que habla en lenguas habla misterios. Tres. Pero el que profetiza habla a los hombres. Ahí están los tres ingredientes fundamentales de la palabra profética. De la verdadera profecía. Número uno. Edificación. Estamos en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 3. Edificación. Exhortación. Y consolación. ¿Verdad? A veces las falsas profecías solo dan una aparente edificación, pero nunca exhortan. Y un verdadero profeta debe de exhortar también. Cuatro. Y el que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces, mis amados hermanos, es importante que podamos profetizar. Pero realmente que sea una profecía que venga del corazón de Dios y no de nuestra mente, ni de nuestra imaginación, ni de nuestra buena intención. Vemos el caso de Julio Melgar, que muchos profetizaron que se iba a levantar, que muchos profetizaron que el cáncer se iba a ir. Y Julio Melgar murió. Pero sí hubo un siervo que le dijo que se preparara porque iba a morir. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con las profecías. Mira, si yo sé que estoy en pecado y viene alguien y me profetice, me dice, Dios te va a usar, Dios te va a levantar. ¿Y cómo te va a levantar si no te has arrepentido? Si tú mismo conoces tu condición y sabes que no tienes el nivel para hacerlo, ¿cómo es que te engañas a ti mismo? Uno mismo conoce su condición, ¿verdad? Entonces, quiero terminar en Mateo 24, que es la escatología de Jesús. Y dice la Biblia, 24.3 de Mateo. Y estando él sentado en los montes de los olivos, los discípulos se le acercaron a parte diciendo, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá del fin del siglo? No dice del fin del mundo. Mucho ojo. Dice del fin del siglo. Respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. Y hoy el Señor te dice, mirad que nadie te engañe. Mucha gente ha sido engañada, mucha gente ha sido robada, mucha gente se le ha pedido las escrituras de su casa y las han dado. ¿Por qué? Porque han sido engañados. Porque han sido burlados. Pero la Biblia dice, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre. Fíjese bien, muchos. Diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Esta palabra Cristo se traduce como ungido. Yo soy el ungido. Yo soy el ungido de Jehová y a muchos se engañarán. Y eso es lo que estamos viendo en este último tiempo. Que se están levantando falsos ministros, falsas unciones. Pero que el Espíritu de Dios dé testimonio a nuestro espíritu. Quiero ir también a la carta de Judas. Porque ahí vienen algunas cosas interesantes que me gustaría tocar en este punto. En Judas. Vamos a ver lo que dice Judas. Dice el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Los que de antes habían sido destinados para la condenación. Hombres impíos. Hombres que no practican la piedad. Que tienen apariencia de piedad. Pero son impíos. Un impío es el que no practica la palabra. Entonces dice. Que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Es otra de las cosas que hemos estado viendo. Cantantes. Cristianos entre comillas. Que componen canciones y usan palabras vulgares. Y usan palabras groseras. En sus música mensaje. Y convierten la libertad en libertinaje. Entonces dice. La gracia de nuestro Dios. Niegan a Dios el único soberano de nuestro Señor. Más quiero recordarles que ya una vez. Lo había sabido. Que el Señor habiendo salvado al pueblo. Sacándolo de Egipto. Después destruyó a los que no creyeron. El Señor ya te sacó de Egipto. El Señor ya te sacó del mundo. No tienes que seguir anhelando el mundo. Dice. A los ángeles que no guardaron su dignidad. Sino que abandonaron su propia morada. O sea. Guardaron la oscuridad para prisiones eternas. Para el juicio del gran día. Ángeles que se revelaron. Ángeles que dejaron de ser luz. Y se hicieron tinieblas. Estamos en Judas 1.7. 7. Como Sodoma y Gomorra. Las ciudades vecinas. Las ciudades de la misma manera. Aquellos habiendo fornicado. Hido en pos de vicios contra la naturaleza. Fueron puestos como ejemplo. Sufriendo el castigo. Del fuego eterno. Recuerde que no todo el que me dice Señor, Señor. Entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre. 8. No obstante. De la misma manera. También estos son soñadores. Mancillan la carne. Rechazan la autoridad. Hay gente que está rechazando la autoridad bíblica. Tal vez se está sometiendo a una autoridad humana. Pero está rechazando la autoridad bíblica. Está rechazando el Señorío de Dios. Blasfeman de las potestades superiores. Esto se traduce como hablan mal. De las autoridades superiores. 3. 9. Pero cuando el ángel. Cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo. Disputando por el cuerpo de Moisés. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. Sino que dijo. El Señor te reprenda. Fíjese que tremendo. Porque era el arcángel Miguel. Y no le dijo te reprendo. Te ato. Te mando al abismo. No, 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 no. Él dijo que el Señor te reprenda. Porque hay jerarquías en el mundo espiritual. Y nadie se puede meter a la guerra espiritual. Sin conocer. Cómo es la guerra espiritual. Dice el 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Y en las que por naturaleza conocen. Se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? Querer matar a tu hermano. Querer que a tu hermano le vaya mal. Y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam. ¿Verdad? El dinero. La codicia. ¿Verdad? Hay muchos que dicen. Ese hermano que tiene carro. Que tiene dinero. Cuídalo bien. Porque ese es de buen testimonio. Y los demás que los parta un rayo. Esa es la doctrina de Balaam. Que solamente es por conveniencia. Por dinero. Y perecieron en la contradicción de Coré. Los Coré son los que se levantan. Los Coré son los que se rebelan. Los Coré son los que subestiman a la autoridad. Y los que dicen. ¿Acaso Dios solamente habla por el pastor Miguel? No habla solamente por él. Nosotros también somos siervos de Dios. Nosotros también somos ungidos. Y se levanta el Coré. El Datán y el Abiram. Como me lo dijo mi apóstol. Nunca va a faltar. En la congregación. Cuando se levante el Coré. El Datán. Y el Abiram. ¿Verdad? Yo era muy joven. Empezaba en el ministerio. Empecé a tener algunos problemas con la congregación. Y me dijo. Miguelito. Siempre se va a levantar el Coré. El Datán. Y el Abiram. En el versículo 12. Dice. Estos son manchas en vuestros ágapes. Que comiendo hipúdicamente con vosotros. Se apacientan a sí mismos. Eso quiere decir que no comparten el Evangelio. Eso quiere decir que no comparten la palabra del Señor. Solo se apacientan a sí mismos. Es tiempo de salir y ganar almas para Cristo Jesús. No podemos estar apacentándonos a nosotros mismos. Nube sin agua. ¿Qué representa una nube sin agua? Un cristiano sin palabra. Un cristiano sin doctrina. Un cristiano sin conocimiento de la palabra de Dios. ¿De qué sirve una nube si no tiene agua? ¿De qué sirve un cristiano que trae un cántaro pero lo trae vacío? Ahí en el Evangelio de Mateo dice. Sigan al hombre que lleva el cántaro lleno de agua. Y tu cántaro tiene que estar lleno de agua. ¿Cómo vemos a muchos ministros que no tienen agua? No tienen palabra. No tienen revelación. No tienen instrucción. No tienen doctrina. Y se la pasan hablando de sus traumas en el púlpito. Pero no hablan de la palabra de Dios. Se la pasan hablando de sus problemas. De sus frustraciones. De sus corajes. Pero no hablan de Dios. Porque son nubes sin agua. Y una nube sin agua se la va a llevar el viento. La nube que tiene agua no la puede arrastrar el viento. Entonces dice nubes sin agua llevados de acá para allá. Por los vientos, árboles otoñales sin fruto. Mucho bla 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 pero poco fruto. Dos veces muertos y desarraigados. Esto nos habla de gente que no se establece. Esto nos habla de gente que no se cimenta. Esto nos habla de gente que no ha tenido un establecimiento espiritual. Entonces. Trece. Fieras. Ondas del mar. Que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes. Para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Dice el catorce. De estos también profetizó el no séptimo desde Adán. Diciendo. He aquí que vino el Señor con su santa decenas de millares. Para hacer juicio contra todos. Y dejar convictos a los impíos. De todas sus obras impías. Que han hecho impiamente. Y de todas las cosas duras. De lo que los pecadores impíos. Hablan contra él. Dice. Seis. Dieciséis. Uno de Judas. Estos son murmuradores. Cuidado con la gente que murmura. Cuidado con la gente que se acerca para hablarte mal de otro. Porque seguramente también va a hablar mal de ti. Dice. Querellososos que andan según sus propios deseos. No andan según el espíritu. Andan según sus deseos. Cuya boca habla cosas infladas. ¿Verdad? Gente que se cree la última Coca-Cola del desierto. Gente que dice. Yo estuve con los grandes apóstoles. Con los grandes profetas. Con los grandes siervos. Disculpe. El único grande se llama Jesucristo. El único digno de honra. El único digno de respeto. El único digno de reverencia se llama Jesucristo. De ahí en fuera. Todos somos siervos. De ahí en fuera. Todos somos criados de Dios. Dice. Adulando. A las personas. Para sacar. Provecho. Es algo que la gente no se da cuenta. Que te adulan. Para sacarte. Provecho. Pero no porque te amen. Sino porque quieren sacar un provecho de ti. Esa es la característica de los falsos profetas. De los falsos ministros. Que quieren quedar bien contigo. Y nunca te van a hablar de que te arrepientas. Y nunca te van a hablar de que estás mal. Si estás en pecado. Si estás en fornicación. Si estás viviendo en unión libre. Y Cristo viene. No te vas. Te vas a quedar. Por eso es necesario que te alinies. A lo que dice la palabra del Señor. Pero los falsos ministros. No te van a reprender jamás. Porque tienen miedo de que se vaya la gente. Y prefieren solapar el pecado. Entonces. Adulan a las personas. Para sacar. Provecho. Pero vosotros amados. Tened memoria de las palabras. Que antes fueron dichas por los apóstoles. De nuestro Señor. Jesucristo. Los que os decían que en los postreros tiempos habrá. Burladores. Fíjese bien. Burladores. Hay gente que es burladora. Pero no es que se burle de Dios. De una manera literal. Sino que. Está en pecado. Y sube al altar a ministrar. Se está burlando de Dios. Acaba de venir de adulterar con su amante. Y se sube al altar a ministrar. Esos son burladores. Eso es burlarse de Dios. Y Dios no puede ser burlado. Burlado. Que andan según. Sus malvados. Deseos. Pero levantan las manos. Adoran. Se ve que son espirituales. Se saben textos. Cantan. Pero son burladores. Pero son malvados. Dice la Biblia en Mateo. Cuando dice. No todo el que me dice. Señor, Señor. Entraré en el reino de los cielos. Cuando los manda a las tinieblas. Dice. Porque son apartados de mí. Hacedores de maldad. Tremendo. Estaban en la iglesia. Pero seguían practicando el pecado. Seguían practicando la iniquidad. Porque seguramente les predicaron. Que salvo siempre salvo. Y que la salvación no se pierde. Y que peques o no peques. De todas maneras vas a entrar al cielo. Lea la Biblia. Acordaos de la mujer de Lot. Diecinueve. Estos son los que causan. Divisiones. Quien no anda conforme al espíritu. Va a causar división. Quien anda conforme al espíritu. Va a causar unidad. Los sensuales. ¿Cuánta gente sensual vemos en los altares? ¿Cuánta gente sensual vemos predicando? Porque el mundo hay sensualidad. Entonces en la iglesia también ya llegaron los sensuales. Los hombres que se depilan la ceja. ¿Verdad? No voy a meter en conflictos. Porque de por sí me tachan de legalista. Que no tienen al espíritu. Tienen el espíritu del mundo. Tienen el espíritu de error. Y tal vez hasta tienen el espíritu del anticristo. Pero no tienen el espíritu de Dios. Pero vosotros amados. Edificados. Sobre. Vuestra. Santísima. Fe. Orando en el espíritu. ¿Ven? Conservaos el amor de Dios. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Para vida eterna. Algunos. Que dudan. Convecelos. A otros salvar. Arrebatarlos del fuego. Y a otros tener misericordia. Con temor. Aborreciendo aún la ropa. Contaminada. Por. La carne. Amén. Yo sé que esta palabra no es muy agradable. Pero esto es la palabra de Dios. Le saluda a su hermano y amigo. Pastor Miguel. Isidoro. Espero esta palabra haya sido de edificación. Para su vida. Y nos vemos el día de mañana en nuestra transmisión. De nuestro culto general. Bendiciones. 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 Bendiciones.